Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Cocinando con Juani. Hoy les traigo una receta que espero les guste mucho y se les haga muy fácil con el estilo mío que yo les voy a enseñar. Se trata del arroz a la marinera o arroz con mariscos. Es un estilo paella, pero no es paella porque no lleva carne, ni cerdo, ni lumeniza, nada. Solo mariscos. Así que espero que les guste. Quiero mostrarles los ingredientes, son hartos ingredientes, pero todos ingredientes fáciles de encontrar en el supermercado y en el refrigerador también. Y son baratos. Así que empecemos. Ingredientes de arroz con mariscos. Esta receta es para 4 a 6 personas. Primero, una taza de arroz o un cap. Dos tazas de agua tibia o caldo de mariscos o pescados. Una bolsa de mariscos surtidos congelados o 450 gramos. Un diente de ajo picado. Media cebolla picada en cuadritos. Medio pimentón rojo en cuadritos. Una taza de arveja opcional. Media zanahoria picada en rodajas. 80 ml de vino blanco. Una taza de camarones medianos o 150 gramos. 15 a 20 choritos con concha. Condimentos. Una cucharadita de orégano. Media cucharadita de comino opcional. Una cucharadita de cúrcuma para que quede amarillito el arroz. Media cucharadita de pimienta negra. Una hoja de laurel. Una hoja de apio. Y sal y aceite al gusto. Y a disfrutar, amigos. Bueno, amigos. Aquí estamos en la cocina. Voy a echar una cucharada de aceite. En este caso yo estoy usando aceite de avocado. Pero pueden usar el aceite que tengan. Da lo mismo. Cuando se caliente el aceite, vamos a echar el diente de ajo. Y las colitas de camarones que aquí las tengo. Así que esperemos un ratito. Y ahora vamos a echar el ajo. Todo el ajo. Y vamos a freír. Estos camarones. Los vamos a freír, pero muy poquito rato. Y los freímos con el ajo para que quede pasadito. Ajo, es que me encanta el ajo. Ahora le voy a echar un poco de sal a esto. Y también le vamos a echar pimienta. Un poco. Y aquí vamos a esperar un ratito. Que se frían. Luego cuando ya... Esto no es más de 4 o 5 minutos. Porque estos ya vienen precocidos. Y una vez que estén ya salteados. Los vamos a retirar. Los vamos a sacar del sartén. Y los vamos a reservar. ¿Por qué? Porque si los dejamos todos juntos. Esto se va a cocinar. A recocer. Y se van a poner como medio duro. Las colitas camarones. Entonces las vamos a guardar. Y las vamos a poner al final. Cuando ya estemos terminando este plato. Bueno, aquí ven. Como se están friando. Miren. Y ahora los voy a ir sacando. Los voy a echar aquí mismo. Porque era un poquito nomás. Ya. Entonces los vamos a reservar. Ahora en este mismo juguito. Con el ajito. Vamos a echar la cebolla. Vamos a echar todas las verduras. Con los mariscos. Están saliendo unos olores. Muy ricos. Ahora vamos a echar la zanahoria. Es media zanahoria solamente. Vamos a echar los pimientos. Eche pimientos picados en cuadritos. Y unos larguitos. Para adornar este arroz. Este arroz. Un poquito de perejil. Para darle verdor. Vamos a echar los mariscos. Con todo su juguito. Y ahí vamos a sazonar la sal. Para ver qué tal. Qué le falta ya. Vamos a agregar una hoja de apio. Una hoja de laurel. Y vamos a echar. Y vamos a echar un poquito de sal. Vamos a ir echando de a poquito. En total son como dos cucharaditas en realidad. De sal. Y aquí vamos a esperar que esto se fría un poquito. Y se cocinen las verduritas. Y después le vamos a agregar el arroz. Con las arvejitas. Y con el agua. Y con el vinito. Me olvidé decirle al comienzo. De que lleva 80 ml de vino blanco. 80 a 100 ml de vino blanco. ¿Por qué? Porque le da un gustito el vino blanco. Que se mueren. Así que eso lo vamos a echar en un ratito más. A ver. Vamos a ver cómo van estas verduritas. Oh. Miren cómo están. De lindo. Esto está todo hirviendo con sus juguitos. Qué rico. Ahora este es el momento de echar el arroz. Una taza de arroz. Solamente. Y. Le vamos a echar. Los 80 ml de vino blanco. ¿Sí? Qué rico. Y aquí vamos a esperar que se evapore un poquito el alcohol del vino. Espera unos 3 minutos. No más que eso. Y. Le vamos a echar todos los condimentos que nos faltan. Bueno. Ya se evaporó el alcohol. Y ahora. Vamos a echar 2 tazas de agua. Para una taza de arroz son 2 de agua. Pero si tienen caldo de marisco. O. Algún caldito que les haya sobrado. También es bueno echarle. Y queda más sabroso. Yo no tengo. Entonces le voy a echar agua. 2 tazas de agua. Para el arrocito. Y ahora viene la parte. De condimentar. Yo voy a echar. Cúrcuma. Que me encanta. Ustedes saben que yo uso mucho la cúrcuma. Y. Una cucharadita de estas chiquititas. De cúrcuma. Por supuesto. La cúrcuma tiene que ir acompañada con pimienta. Pimienta negra. Para que. Para que. Para que penetre. Y se absorba en nuestro cuerpo. Vamos a echar un poquito de. Una cucharadita de orégano. Así. Rociadito. Una pizquita. Pizquita. Pizquita de comino. Si ustedes quieren. Yo lo voy a echar. Porque el comino le da un toque. También muy especial. Muy poquito. La mitad de esta cucharadita chica. Imagínense. Casi nada. Y. 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 Mi condimento favorito. El merken. También le voy a echar una cucharadita. No mucho. Porque. Acá. No les gusta tan picante. Yo soy la picante en esta casa. Pero nadie más. Entonces van a ver. Cómo van cambiando los colores. Y la cúrcuma. Me va a dejar. Este rocito amarillito. Muy lindo. No se imaginan esto. Y. Les voy a echar las arvejas también. Una taza de arvejas. Esto es opcional. A mí me gusta. Porque se ve verdecito. Y me encantan las arvejitas. Yo veo que. Le da. Color al plato. Se ve como hermoso. Y al final. Vamos a echar. Las colitas de camarón. Y los choritos. Ya. Entonces ahora vamos a esperar. Que. Se cocine un poquito. El arroz. Y ahí seguimos. A ver. Vamos a ver. Este arrocito. Cómo va. Miren. Que está lindo. Ahora es el momento. De poner. Las colitas de camarones. Las voy a poner con la mano. Así. Para. Que queden adornadas. En realidad. Esto es como una taza de camarones. 120 gramos. Una cosa así. Y aquí tengo camarones. Miren. Que lindo. Aquí tengo unos chiquititos. También. Le dan su toque. Que hermoso. Y ahora voy a poner los choritos. Vamos a ponerlo así. Ahí. Yo encuentro que es hermoso este plato. Ahí. Listo. Y tapamos. Para. Que. Se siga cocinando el arrocito. Y. Y los choritos. Se cocinen también. Los choritos. Son súper rápidos. Y las colitas de camarones. Ya estaban listas. Así que. Es solamente. Que el chorito. Se. Bote su jugo. Y entonces. Va a quedar tan sabroso. Esto. Ni se lo imaginan. Amigos. Tienen que hacer este plato. Se dieron cuenta. Que no es tan difícil. Chicos. Me olvidaba decirles. Que es. A fuego medio bajo. Para que se. No se nos queme el arroz. Y se vayan. Los choritos. Cocinando. Bueno amigos. Ya pasaron 20 minutos. Y. Esto. Este plato. Está listo. Miren. El arroz. Ya se secó. Está sequito. Está cocidito. Los choritos. Ya están abiertos. Están cociditos. Y en 20 minutos. Teníamos este plato. Imagínense. A fuego medio bajo. Yo. Lo acabo de cortar. Pero ahora. Lo vamos a reposar un poquito. Antes de. Servirlo. Y. Le voy a echar unos adornos de. De este cebollín. Con las. Con las hojitas verdes. Para. Que se vea más lindo. Y también perejil. Perejil fresco. ¿Qué les parece el plato? ¿Les apetece? Qué hermosura. Bueno amigos. Aquí llegamos al final de este video. De esta receta. Y. Miren. Ta 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 ta. Qué hermosura de plato. Miren. ¿Se dan cuenta? Qué hermosura de plato. Yo lo hallo. De restaurante. Qué quieren que les diga. Aquí tengo un platito. Y. Lo vamos a servir. Para que vean. Cómo está el arrocito. Está súper. Graneadito. Miren amigos. Uuuh. El plato. Qué delicia. Ya está listo. Está calentito. Vamos a probarlo. Uuuh. Mmm. Qué delicioso amigos. Tienen que hacerlo. El sabor. Quedó muy sabroso. El vino. Le da un toque. Y todas estas verduritas. Las colitas de camarones. Los choritos. Y bueno. Las bolsas de mariscos surtidos. Congelados. La gracia es que trae también pedacitos de pulpo. Calamares. Cosas así. Entonces son muy ricas. Le dan un sabor especial. Yo no usé caldo. De marisco ni de nada. Usé agua. Directamente. Y quedó perfecto. Me encantó. Vean el video. Y se van a dar cuenta. De todos los trucos. Ahora. Les quería comentar. De que no se olviden de seguirme. En mi Instagram. Cocinandoconjuani.com Ahí van a encontrar todos los videos. Los pueden pinchar y ver. Y me pueden enviar fotitos también. ¿Ya? Bueno amigos. Los dejo. Espero que se suscriban. Y me manden un dedito para arriba. Si les ha gustado este video. Yo espero que si les gustó. ¿Cierto? Porque es económico. Y fácil de hacer. Y elegante. Miren. ¿Ya? Bueno. Ahora lo voy a disfrutar con mi familia. Y nos vemos en otro video. Con otra receta. Con Cocinando con Juani. Adiós.